Mami di que me quieres, mami di si me quieres Porque no estoy para juegos contigo, si estamos juntos fue por el destino Mami di que me quieres, mami di si me quieres Porque no estoy para juegos contigo, si estamos juntos fue por el destino Recuerdo aquella noche fría fue en esa velada Tu vestido era negro y con la luna resaltaba tus ojos, los más bonitos cautivaron mi mirada Robaste mi atención, tu bella se encandilaba Me hace mucho más de lo que crees, mami, es que tu bella se me arrodilla